Hola, ¿cómo están? Espero que muy pero muy bien. En el vídeo de hoy vamos a hacer una especie de experimento y por ahí no es tanto un experimento de uñas, sino es como un experimento social vamos a llamarlo porque lo que voy a estar haciendo es una uña esculpida en gel porque es lo único que tengo que en realidad yo... vamos a empezar a aclarar juntos. Yo no hago esculpidas, por ende, para que se den una idea, fíjense los moldes que tengo, o sea, son los peores moldes que hay en el mercado, los tengo yo. Tampoco tengo un pincel bueno como para hacer esculpidas, simplemente voy a agarrar uno de Nailar chato que capaz que sirve, capaz que no. Pero en realidad lo que más quiero como mostrar o que pongamos en prueba es el tema del primer, primer, que se habla mucho del tema del primer con ácido para esculpidas y el primer sin ácido para semipermanente. Ya hace muchísimos años que esto se viene comprobando que no es así, podemos usar cualquier tipo de deshidratador sin que tenga ácido metacrílico y podemos hacer esculpidas y no se van a salir, no va a haber problema. Muchas veces tiene más que ver lo que es la estructura y la preparación de la uña con el desprendimiento que podemos llegar a tener y no tanto con el tipo de primer o imprimante o deshidratador que usemos. Yo voy a usar un imprimante a base de solventes y voy a usar un adherente, un pregel por llamarlo de alguna forma, adherente o adherente por viscosidad, depende como lo conozcan ustedes. Entonces simplemente voy a estar usando esos dos productos como preparadores de la uña antes de esculpir y también antes de esculpir voy a aplicar base de semipermanente. Vuelvo a repetir, no sé usar moldes así que esa parte la vamos a tipo pasar rápido para que no se vea el desastre, pero en realidad más que nada porque yo no quiero enseñarles a esculpir porque yo no sé, no sé esculpir. Lo que sí sé es qué productos uso, qué tienen adentro, cómo preparar la uña. Entonces me quiero hacer más hincapié sobre ese tema y dejar de lado por fin lo que es el primer con ácido y incentivarlas a ustedes a que hagan la prueba, aunque sea en una uña, hagan la prueba. Otra cosa que va a pasar es que me voy a hacer la uña en mi dedo índice de la mano derecha. Yo soy diestra, sí, yo uso la derecha para todo, entonces si algo está mal acá, que yo hice algo mal o que debería haber usado primer con ácido, al ser esta la mano que más uso, debería salirse la uña, no debería durar absolutamente nada. Tengan en cuenta que voy a estar trabajando con la izquierda, que yo con la izquierda soy una inútil total, así que me va a costar un montón, me va a costar un montón poner el molde con la izquierda, pero bueno, vamos a ver qué sale, vamos a hacer este experimento más que nada social y de aprendizaje, ¿no? Para que podamos retirar, a ver, más allá de que todos son químicos y que todos pueden ser malos y peligrosos si los usamos de una forma inadecuada, retirar lo que es el ácido metacrílico que traen los primers con ácido, ya sea primer con ácido o los que se llaman bajo en ácido o low acid, ambos tienen un porcentaje de ácido metacrílico, ya sea alto o sea bajo, pero el ácido no es bueno para lo que es la lámina de la uña, así que, ¿qué les parece si empezamos con este experimento? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Algo así quedó un horror, yo les pido disculpas porque siento que esto es una falta de respeto a quien realmente hace esculpidas de verdad con gel de construcción, la verdad es que las admiro porque es más difícil, o sea, nunca creo que nunca en mi vida transpiré tanto y las pasé tan mal. Esto es una cochinada, obviamente, esto no se puede calificar como una uña esculpida porque es un desastre. Intenté hacerle un poco de estructura y me costó un montón, yo me quedo con las bases rubber 1500 veces. Cuestión que, obviamente, como no sé poner un molde tampoco, el molde me quedó mal puesto y me quedó un poco de producto por ahí abajo. No, 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 no. Un desastre. Más allá de eso, lo que a mí me interesa que veamos es lo que es la preparación, ¿sí? Que no es necesario usar un producto con ácido metacrílico para la preparación de la uña y la duración va a ser la misma. Obviamente, yo ahora voy a estar esperando, tomando clips de lo que es el crecimiento, de cómo va el crecimiento para que ustedes vean que la uñita duró. Otra cosa que quiero que vean para que se rían un poco, como les dije, yo no sé esculpir, no sé cortar un molde, no sé absolutamente nada. Quiero que vean todos los moldes que usé o que intenté usar antes de poder decidirme. Fíjense, bueno, otro más al piso. Ya hay ahí tres en el piso y acá están los que, todos los que intenté usar para nada más hacer una uña esculpida. O sea, literalmente, soy un desastre. Así que, por eso yo no les puedo enseñar nada sobre esculpido porque sabía, sí, pero hace tanto que no lo hago que no me parece correcto enseñarles algo que no sé. Así que, bueno, aquí tenemos a la pequeña, bueno, no voy a calificarla, pobre, porque miren esto, no, 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 la caída está acá. Horror, horror. No la voy a esmaltar por el simple hecho de que quiero ver si tengo desprendimiento. Lo puedo ver bien, así que la voy a dejar así, transparente. Sí, chicas, yo ando así por la vida, o sea, un desastre lo mío. Pero bueno, como doy cursos y trabajo con mis manos, yo soy mi propia modelo. Bueno, vamos a hacer una actualización de la uña pseudoesculpida, por llamarlo de alguna manera. Ya tiene dos semanas de crecimiento. Espero que se pueda ver. No me la esmalté ni nada porque quería ir viendo si tenía desprendimiento, que parece que no. Y tampoco se ha partido, bueno, tampoco es que está muy larga, ¿no? Dentro de lo poco que sé esculpir, intenté darle un poquito de estructura. Recuerden que si la uña esculpida se parte, que generalmente se parte en esta zona, es porque algo en la estructura está fallando. Puede ser el peralte, puede ser la curvatura, pero la uña esculpida que se parte es problema de estructura. En cambio, la uña esculpida que empieza a tener algún levantamiento, alguna filtración, o directamente se desprende toda la uña, eso ya es un problema de lo que sería la preparación de la uña. Buenas, ¿cómo están? Bueno, actualización de estado. Ya han pasado 83... No, mentira. Pasaron tres semanas y tres días que ando con esta esculpida, que bueno, ya se ve ahí mi uña que está un poquito más larga. Se ve aquí el crecimiento, pero bastante bien, cero filtraciones, no veo burbujitas blancas de desprendimiento. Así que, bueno, este experimento social espero que también lo hagan ustedes, que puedan alejarse del primer con ácido. Es cuestión de empezar a reconocer la uña y saber con qué productos trabajar. Más allá de que todos sean químicos, hay algunos que si los podemos evitar, muchísimo mejor, porque no son tan agradables. Son mucho más agresivos, tanto con la piel, que ya sabemos que no tienen que tocar la piel, pero muchas veces podemos tener accidentes. Y con la lámina de la uña también son agresivos, entonces, si los podemos descartar, muchísimo mejor. Yo lo que voy a hacer ahora es, bueno, tengo un desastre en toda la mano, pero bueno, lo que voy a hacer ahora es retirarme esta uña y me voy a arreglar un poco la mano. Si quieren ver cómo hago para retirarla, las invito a esperar unos días más, porque obviamente lo voy a filmar para que ustedes puedan ver cómo hago el retiro yo de esculpidas. Y bueno, espero que mi método les sirva. Así que nada, chicas, nos vemos en un próximo video. Bye, bye.